Es el último de esta Chicoria Es un tema que tiene unos añitos ya pero es una versión que hemos hecho especialmente para esta formación o de formación Eres como un perro abandonado y apagado Se ha secuestrado y van más y más Quisieras estar tomando el sol como un bacán Me estás aburrando por los besos Eso es nada más que un sueño Se sufre a un cierto sueño El dinero no es eterno Pero el quiero un coche nuevo Desde que hubo gente que este mundo estuvo en crisis En cualquier momento en la robo Hay que ser feliz a cualquier presión Hay que ir hacia el resto y ser humano Si, 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 si Desde que hubo gente que este mundo estuvo en crisis La malaria me consiente Lo de afuera que no importa Tengo que, si, 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 si... Sí, 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 sí. La, la, la.... Uhhh... 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 La, la.... ¡Mmm! 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 Fui desalocado, endeudado y cesado Pero eso no me quitó tu amor Quiero ver la luz entre los pinos y cipres Quiero el mar salándome en la piel Levantemos el calcete, la margaría pega fuerte No de afuera que no incorre, igual que el mundo tiene No de afuera que no incorre, igual que el mundo tiene No de afuera, igual que el mundo tiene